Empieza el año y hay un montón de gente que dice Venga, yo ahora sí que estoy preparado para tener pareja y me apetece conocer a un montón de gente Llevan un montón de tiempo en redes o tal vez en apps de ligar pero aquello no acaba de ir Una manera facilísima de conocer a gente es apuntarte a actividades culturales donde puedes conocer a gente totalmente diferente a ti o puedes crear una cena en tu casa donde cada uno de tus amigos traiga a alguien que no conoces Y lo más sencillo, ligar en Instagram Eso sí, entabla una conversación hablando un poquito de ti y preguntando a la otra persona No te puedes imaginar la cantidad de gente que ahora mismo está ligando en Instagram así de una manera como de lo más inocente Prepárate para ello Por tanto, en tu perfil déjalo abierto por favor para que la otra persona pueda bichear Y en tu foto de perfil de tu red social por favor, que no sea ni un paisaje ni un gato que se te vea a ti Claramente, no importa como seas físicamente importa mucho más tu actitud y tu seguridad Así que ya sabes, a conectar con muchas personas porque de ahí va a salir alguien que te va a aportar y que tú le vas a aportar Cuéntame en comentarios si tienes alguna pregunta sobre esto como sueles ligar tú y si quieres saber más trucos, tips y estrategias para tener mejores relaciones y dejar la soledad de lado aquí en el link del Torchín te mando cartas de mentalidad totalmente gratis con un montón de información Te veo, te escucho, te leo Numa Numa ¡Gracias!